A tu padre como de costumbre le ha dado porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te he prohibido mencionar mi nombre aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca por suelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mí Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar solo por ti Que hay de malo en vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Amor 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 Amor